Música Música Si Música Música No, 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 no. No, 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 no. Y ahora Marisa, yo no sé qué decirte porque... Eso es buena. Esto seguro, esto seguro. Es un placer tan grande tenerte porque, bueno, no siempre tocan candidatos que apetezcan tanto. Esto pasa, es normal en la vida. Pero esta vez cuando nos dijeron que eras tú, dije, ¡guau, qué bien! A pesar de que tuvimos a la Belén, hemos tenido gente estupenda, ¿eh? Y Antonio Banderas y, bueno, y a todos nos encanta venir a Barcelona. O sea, que no hay ningún problema. Nos colocamos en el mandarín, que es nuestro sponsor. Y nos iremos a comer, a cenar, los pavarots, que es comida de esta creativa divertida. Y todo el mundo te hará fotos, te hará entrevistas y te dejarán lucir un poco. Porque a veces la dinámica va muy ligada a las películas, a las películas. Y tienes que hablarte de la relación con los actores. Aquí no. Aquí eres tú. Bueno. Y el homenaje es para ti. Me agradecido. Yo no sé qué decir de tu carrera porque tu carrera es excelente. Y además, todo el mundo te llama, como te dicen, que eres la gran dama y tal. Como si esto tuviera una relación con la edad. Pero cuando yo he repasado tu currículum, para ver que decías sobre ti, digo, pero yo era una gran dama cuando era joven, a pesar de que no había pasado por Almodóvar, ya, que era Almodóvar, pues te digo eso, ¿no? Eso que era Almodóvar, pero qué currículum que tienes. Y no solo de cine. Porque cuando he visto que habías hecho Chekhovs, Shakespeare, Melvin, Ibsen, o sea, tienes una formación, y es Dostoyevsky, una formación clásica en el teatro tremenda, y luego en el cine, tienes estos papelazos que dices. Bueno, se entiende muy bien de dónde viene la raza. Aquí me gusta utilizar la palabra raza. No la utilizaría en ningún otro sitio. Pero de verdad, eres una actriz de raza. Eres una persona excelente. Y yo tengo la suerte que a través de Muschibilleronga, que es un gran amigo tuyo, y mío, por supuesto, te tengo muy próxima. Siempre Marisa, 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 y porque Marisa, y vamos a Madrid, Marisa, y aquí Marisa, y Marisa. Bueno, fantástico. Los amigos de mis amigos son mis amigos. Pero esta vez es mucho más que eso. Esta vez es una frite, toda una pieza. Y la Academia Nuestra hace cada año este ritual, porque a mí me gusta esta idea de sumar desde la diversidad. Nuestra Academia, la Academia Catalana, suma a la Academia Española y hacemos este intercambio maravilloso de premios honoríficos. No sé, me gustaría muchísimo que la gente te preguntara y me gustaría también que Judit, que representa la Academia Española, Judit Cullén, que está en la Junta de la Academia Española, desde la Academia Española, explicara cómo ven este ato, que para mí es uno de los más bonitos que hacemos al año. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, creo que este también funciona. La verdad es que estoy encantada con estos actos que hacemos. El día 10 fue maravilloso, con Mercedes San Pietro, que presentó lugares comunes y tuvo una conversación con Nora Navas, la vicepresidenta actual de la Academia de Cine. Yo creo que hacer cosas así, de hacer estas relaciones entre las dos academias, de organizar actos conjuntos, y que no es solo este, porque también hacemos ciclos Goya, ciclos Gaudí, compartidos, y hacemos actividades. Creo que todavía tendríamos que ampliarlo más, tendríamos que hacer todavía más actividades conjuntamente, porque a fin de cuentas, tenemos un poco las mismas finalidades, todos creemos lo mismo, que es potenciar nuestro cine, darlo a conocer, conseguir que el público se acerque más a nuestro cine. Y en esto somos muy parecidas. La Academia Española tiene un poquito más de años y es un poquito más grande a nivel de personas que trabajan allí, pero creo que hay muchos objetivos comunes y que esto se tiene incluso por encima. Y este acto es uno de los más bonitos, estoy de acuerdo contigo, porque ya llevo muchos años haciéndolo y siempre es una maravilla. Yo ya asistía a este intercambio de Goyas y Gaudís de honor cuando era vicepresidenta de la Academia y luego incluso he intentado siempre venir, aunque viniera alguno de los vicepresidentes, siempre me decía, yo también quiero venir a esta celebración que hacemos de los dos premios de honor. Pero es que además, este año es maravilloso, tanto el Gaudí de honor como el Goyas de honor, porque tanto Mercedes, San Pietro, como Marisa Paredes son, para mí, las mejores actrices que tenemos en este país. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Además, no, no, es cierto, con Mercedes ha trabajado hoy en la iglesia, contigo no he trabajado un poco, pero quiero trabajar como sea, porque bueno, es más, yo, Marisa, no te puedes imaginar lo que te admiro. Es como una visión siempre de, Marisa Paredes, lo que ella decía, la gran dama, la gran actriz, porque además todos conocemos las películas de Almodóvar y yo hablaba con mis estudiantes ayer, les comentaba que había este acto, que vinieran más tarde a la proyección de todo sobre mi madre y de algunos fragmentos de Tras de Cristal, creo, lo organiza la filmoteca, pero se hace en el CCCB por problemas logísticos y me conocían a Marisa por las películas de Almodóvar y yo les dije, pero es que Marisa es mucho más que eso. A nivel cinematográfico, incluso es lo que decíamos, Tras de Cristal, las películas de Villaronga, una pieza de Iván Zulueta, que recuerdo que era su hermana, Eusebio Poncela, que es una maravilla, párpados, una maravilla que yo me acuerdo que no podía parar de verla, esta vez los dos era maravilloso, aquello era auténtica magia, que es lo que hace Marisa cuando hace películas, más que actuar, es magia, es algo que va más allá, es una actriz tan grande que va más allá, que lo que decirá es una buena actriz, no hay actrices buenas y hay actrices ya que son, las más allá que son mágicas, y Marisa pertenece a este. Y bueno, esperemos que esto se repita muchas veces y supongo que lo que queréis vosotros, además quería disculparme por haber llegado tarde, pero supongo que lo que queréis vosotros es escuchar a Marisa, o sea que no tengo nada más que decir, más que dar las gracias a la Academia Catalana y recordar, y muchas gracias a Marisa. Recordamos de esta tarde. Sí, sí, es lo que les he dicho en el CCCB. Pero otra vez. No, porque todo el mundo de inercia irá a la filmoteca, la filmoteca se inundó. Está inundada. Sí, tenemos unos problemas de lluvias torrenciales que inundan todos los, todos los barcos del Raval están inundados, con lo cual se traslada a CCCB esta tarde, a la mesa redonda, con Marisa también, y... Bueno, hay un... pasaremos un pedacito detrás del cristal. Sí, lo decía, pasamos algunos fragmentos detrás del cristal y estará Agustín, Agustín y Llaronga, y también luego pasaremos todo sobre mi madre. O sea, a las seis y media, al Centro de Cultura Contemporal, CCCB. A CCCB, en cargo urgenitólogo de la filmeta, pero es a CCCB. ¿Siete y media? ¿Siete y media? No, es que ya he dicho seis y media. Siete y media. Siete y media. Siete y media CCCB. No, pensaba que es que había otra cosa. Habla, habla, que queremos oír a ti. Hola, buenas, ¿se oye, no? Digo yo. ¿Se oye? Que la gente se escucha. Vale, pues muchas gracias, muchas gracias, Isona. De verdad que no sé, yo no sé hablar muy bien de mi trabajo, ¿no? Yo lo que creo es que trato de hacerlo con el alma, ¿no? Y eso es lo, no sé, lo único que yo encuentro que conmueve o que llega la gente o que de alguna manera hay una, bueno, pues eso, hay un entender, ¿no? Las cosas como son y por qué son, ¿no? Y en ese sentido yo tengo muchísimas suerte. O sea, yo sé que hay muchísimas actrices muy buenas, que en este trabajo que es tan especial y que hay que tener mucha, mucha suerte, que pues ellos no lo han tenido y yo sé, ¿eh? Yo sé que yo sí porque he tenido directores extraordinarios, no solamente Almodóvar, está Riva Sáenz, está Gonzalo Agustín, Villaronga, está Gonzalo Suárez, hay, hay, etcétera, etcétera. Quiero decir, hay muchos directores con los que yo he trabajado, pero es cierto que Almodóvar tiene tal fuerza y tal, no sé, que es como indiscutible, es decir, lo he ido, lo que sé, a todas partes, con sus películas, ¿no? en sus homenajes y sus cosas y verdaderamente es asombroso, como lo, como lo entienden, ¿no? Como lo valoran, como lo, bueno, todo eso, y eso está claro, eso es lo que más ha marcado mi trabajo, mi vida, porque, por supuesto, la ventana al exterior, que implica el trabajar con Pedro, ¿no? Y, bueno, pues te ven en todas partes, ¿no? Y digo, o sea, Japón, Moscú, en todas partes, bueno, bastantes partes, y siempre es súper acogido, bien acogido, bien valorado, como decía, y por lo tanto, la gente, de alguna manera, pues vamos con él, o estamos trabajando, o bien dentro, en fin, bien delante, o bien detrás de la cámara, siempre tienen una respuesta del público, que lo, que les coloca en una situación, o nos coloca en una situación de privilegio, y eso es un poco lo que puedo contar. Gracias otra vez a la Academia Artalana, gracias otra vez a todos vosotros, y no sé qué más es. Pero la suerte, se la hace uno también, ¿no? Porque si solo tuviéramos que confiar en la suerte, pero, ¿cómo has trabajado tú? ¿Cómo has curado? Sí, sí. O sea, que, esto, también se labra, ¿no? Sí, pero hablas mucho de la suerte, ¿no? No, es que yo creo que es verdad, es decir, que hay, es cierto que, que también el trabajo que uno hace, y la forma que tiene, de enfrentarse al trabajo, etc., pues es, es algo personal, pero también es cierto que tú no tienes la materia, ¿eh? Es decir, los personajes, la historia, ¿verdad? Pues, pues, poco, poco de sacar. Pero tú has escogido muchas. Eso sí, siempre he podido, siempre he podido, siempre he podido, pero, también es cierto que he escogido dentro de las cosas que me ofrecían. ¿Pero por qué te las ofrecían? Ah, eso, no con suerte, no, no lo sé, pero en todo caso, siempre he tenido la suerte de que, por lo menos eso, ¿no? La oportunidad, vamos a llamar la oportunidad, para que no se enfadéis, o no. Pero, pero, bueno, lo que quiero decir es que he tenido siempre un poco eso, la posibilidad de hacer unos trabajos que eran, bueno, pues muy listosos, ¿no? Y eso, pues bueno, eso se agradece, ¿no? Y desde mi punto de vista como actriz, me ha hecho manejar una serie de sentimientos, de actitudes, y de pensamientos que me hacían, a ver, enriquecerme profesionalmente y personalmente también. y todo eso, ¿no? Y todo eso, hace la carrera, Y todo, la posibilidad que tienes de expresar a través de lo que te cuentan, a través de lo que te dan, a través de lo que puedes, en fin, que un director confíe en ti, eso es lo primero. Y a partir de ahí, ¿no? Vamos a, vamos a seguir. O sea que en ese sentido, yo creo que he tenido suerte, ¿no? Luego, por lo demás, creo que he trabajado muchísimo, efectivamente, y que, bueno, y las cosas han venido así, bien dada. Antes no, no he recordado señalar una cosa que pienso que es importante, porque también es una persona comprometida con la promoción del Cine Español, porque fuiste presidenta de la Academia de Cines durante unos cuantos años. Sí, bueno, no sé, creo que fueron como tres o algo así, porque me acuerdo. Nosotras que sabemos lo que es, con las tres hemos estado ahí, es duro, y es realmente un compromiso, porque además es mucho trabajo, es un poquito voluntario, y realmente... Bueno, yo el primer año, de hecho, de la dirección, bueno, en fin, de la presidencia de la Academia, no trabajé en otra cosa, es decir, no hice cine, no hice teatro, no hice televisión, no hice nada, solo me dediqué, bueno, que ya he llegado mucho, hasta la frente de la Academia. Pero sí, la gente no sabe bien, en la Academia, y yo creo que se lo tienen que saber más. Es un punto donde, de alguna forma, la profesión, lo que significa la profesión, y no solo la profesión de los que ustedes conocen, o de los que la gente puede conocer, porque somos las caras visibles, sino de toda una serie de gente que está detrás, que es el operador de luces, el maquillador, la persona que pone la ropa, el ambientador, la ambientadora, en fin, hay todo un montón de gente con su problemática, con sus necesidades, y todo eso, de alguna forma, lo trata de resolver la Academia. Bueno, yo creo, además, el oficio, es el oficio. Bueno, pues es el oficio. Estamos reunidos en las academias, y ahí es donde nos damos cuenta, de verdad, de lo que es el oficio. Porque el oficio, como tú has dicho muy bien, luce como una ventana, solo por unas rendijas, pero es muy potente. Esta sensación de familia, la familia del cine, que los del teatro la tienen muy marcada, ¿eh? Con Mario Gass, siempre hablamos de la familia del teatro. Pues si no, la idea de la familia del cine, la he tenido en la Academia. Y esto es muy bonito. Es notar el oficio. Es un oficio, como la casa, como cualquier otro, a pesar de que sea tan lucido. Es un oficio duro, pero maravilloso, que engancha muchísimo. Lo lucido es la punta del ciber, solamente. Hay muchísimo trabajo. Desde luego. Esto es algo que la gente no sabe suficientemente. La gente es que, no sé si tampoco, es decir, que la gente sepa un poco el trabajo, no sé hasta qué punto sería interesante para ello. Pero yo prefiero que sepan que efectivamente es un oficio, como muy bien dice Isona, y que hay, pues muchas cosas que resolver continuamente. Es decir, no es algo que, una vez que se encuentra problema y se enfrenta a él o a ella, y lo resuelve, hay todo un camino. Todo un camino. Es decir, que hay que llegar para llegar a eso. Yo recuerdo la academia cuando empezó, teníamos muy poca gente, pero realmente muy poca gente. Y fue después, poco a poco, como la propia profesión, los propios profesionales, se fueron dando cuenta de que eso era importante. De tener una academia donde verdaderamente se plantearan los problemas y se pudiera saber qué ocurre en cada crimen, en cada momento, en cada situación. Eso, bueno, aparte de muchas otras cosas, eso lo resuelve. O puede resolverlo la academia. ¿Cuántos socios tenemos? Ay, sabes, 1.500, 1.700. Eso, o sea, nosotros tenemos 500 aquí, en la academia, pero la mayoría están en las dos. Sí, muchas están en las dos. Y si trabajan acá y allá, a mí me parece que eso es una oportunidad. Y en la europea también estamos. Claro. Pagamos tres cuotas. Es así. Y está muy bien. Ahí está. No las damos por bien pagadas. Se dan por bien pagadas, sí, sí. ¿Queréis preguntar? ¿Me dejáis un micro? Sí, el mío, perdona. Yo quiero preguntar. sí, gracias. Que llevo hablando toda mañana. Ahí hemos... Buenos días, bienvenida Marisa y compañía. A mí me gustaría preguntar que trabajaste con Raúl Ruiz, el cineasta chileno. Ajá. En la película estaba Marcello Mastroianni. Sí. ¿Cómo fue tu relación con el director y con Marcello, si lo pudiste conocer? Sí, claro que lo pude conocer. Hacía mi marido, no sé si recuerdas la película, para los que no hayan visto. Es una película muy entretenida, muy divertida, yo creo, y muy... que tiene un mundo muy especial, como es el mundo de Raúl Ruiz, que tiene mucho que ver con la magia, es lo que decíamos. A ver, Marcello. Raúl, Raúl era extraordinario, empezamos por Raúl. Raúl era un director que tenía un sentido de la imagen, un sentido de las... bueno, las historias que contaba tenían eso, todo un mundo casi mágico, ¿no? Que era lo que le daba, digamos, su propio estilo, ¿no? Y le quería mucho, nos queríamos mucho, y habíamos siempre hablado de que trabajaríamos juntos cuando hubiera la oportunidad, y la oportunidad se presentó en Trois Villainsol Mort, una comedia, yo os digo, pero muy peculiar. Y... y Marcello, el gran Marcello. Pues, ¿qué os voy a contar de Marcello? Era todo eso que uno se puede imaginar y más. Estaba ya, cuando yo lo conocí, muy en la última etapa de su vida, de hecho, cuando llegué a París, él me mandó unas notas muy simpáticas diciendo, lo siento, madame, no la puedo ir a recibir porque he estado ahí con el doctor. Y es que tenía que hacerse una revisión, etc. Y entonces, Marcello, aparte de tener una... algo que tú lo veías y era, por supuesto, como si lo conocieras de toda la vida, ¿no? Y el gran respeto que te podía dar, etc. etc. Y él lo anulaba todo eso en un minuto porque es que era llegar, verlo, sonreírte y notar que era alguien efectivamente muy cercano, muy familiar y muy sencillo, muy, muy humilde. Es decir, era... bueno, pues es un grande, ¿no? Y con una personalidad también muy marcada, ¿no? Y hablamos de cine y... No, y hubo un momento, yo recuerdo que él estaba como apartado, como descansando. Raúl, no podíamos rodar más de... con él, más de un cuarto de hora a veinte minutos, luego había que dejarlo descansar y hacíamos, claro está, pues todo lo más fácil con él primero y entonces hubo un momento que yo lo encontré en una esquina así como tranquilo y pensé, no puede ser que esté solo ni un segundo este hombre, a lo mejor quiere estar en soledad, pero me voy a acercar. Y me acerqué y le digo, pero Marcelo, ¿cómo...? Y me dijo, mira, a veces, para que vengan aquí y te cuenten cosas que no te interesas que no te interesas, mucho mejor estar solo, ¿no? Mucho mejor, sí, sí, le digo. Y hablamos de teatro y él quería hacer una obra de teatro que luego hizo y yo no olvidaré jamás ese contacto con Marcelo. Cuando murió, de hecho, fue como si me doliera un poco el alma a mitad de él, ¿no? Es eso decir, pero ¿por qué se van? ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos? O sea, porque hay esta cosa de la muerte que hace que una persona como Marcelo, que yo creo que tenía muchas otras cosas que hacer, se va, y además se va enfermo y mal, en el sentido de que cuando uno se mueve enfermo es una lata, Ya está bien morirse, o sea, si se mueve uno enfermo, pues doble castigo. Eso es lo que puedo contar de Marcelo. Trabajar con él era un encanto que te daba todas las posibilidades y más, que estaba contigo. Es decir, trabajar con alguien como Marcelo implica que él te da muchas cosas y a eso tú tienes que responder, pero inevitablemente, es decir, no quieres no responder, pero aunque quisieras no podrías. O sea, transmitía tal magnetismo, tal, tal, no sé qué, era uno, no sé qué, que, 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 verdaderamente, no podías dejar de estar ahí con él en su punto, ¿no? Y fue extraordinario. No sé, qué más puedo decir. Era un grande. Hola, Marisa, buenos días aquí al fondo. Hola. A tu izquierda. Estamos levantando la mano. Te veo, te veo. El mundo del cine siempre ha sido en general, ¿no? Históricamente, a la ley de la libertad de expresión. Y te quería preguntar cómo veías que un compañero vuestro de profesión, Uri Toledo, haya pasado una noche en el calabozo porque lo están, digamos, investigando por cagarse en Dios. Me parece horrible, me parece espacitoso que esté en un calabozo nadie por que exprese sus opiniones. Digamos, en este caso, podían ser absolutamente propias, pero además, aunque hubieran sido de otra manera, lo que no se puede es, vamos, discutir, ni siquiera, uno puede plantear que está de acuerdo o no de acuerdo con lo que alguien dice, pero lo que no puede ser es que eso sea para mandarlo a la cárcel un mes o dos o un día. Es decir, eso no es razonable, no es posible, no, absolutamente disparate. No, no, no tiene, no tengo palabras, no sé, no tengo palabras, me parece espantoso, me parece espantoso que el compañero este en esa situación, me parece horrible, horrible, creo que te han perdido la cabeza los que mantienen esa censura, los que piensan que la gente tiene que ir, bueno, tiene que ir por un camino que a lo mejor no es el que uno quiere ir y por lo tanto eso no tiene por qué ser un pegado, o sea, cada uno es libre, esto es una democracia y afortunadamente nos ha llegado después de mucho tiempo de dictadura y por lo tanto hay que aprovecharlo, ¿no? Es decir, somos libres, señores, somos libres dentro de lo que cabe y eso tiene que no case, la democracia sirve para eso, para poder decir lo que no cree, entre otras cosas. hola, aquí atrás, Juanisa, aquí atrás, Juanisa, te me guste, ay Dios mío, a ver, ahora, ahora. Estos días en las redes sociales muchas actrices catalanes han empezado un hashtag donde dicen ser actriz es y cuentan todas las discriminaciones que han sufrido por el hecho de ser mujeres por ser actrices en la procesión. Me gustaría saber en su caso cómo ha vivido o si ha vivido este machismo y qué opina del movimiento que se está generando últimamente. Ya, empieza por el final, yo no, desconocía este movimiento de las actrices catalanas, no, no lo sabía, no tienes que dejar ver después eso. Hace un par de días. Hace un par de días. Hace un par de días. No, no, es interesante eso. Seguro, seguro. Yo es que no estoy apuntada a las redes sociales, estamos en la parte empaladas las dos, las redes y yo. No, 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 es un peligro además lo de las redes. Puede valer mucho y muy bien y puede ser el destroce absoluto y el descalabro total. Eso también puede ser. Desconocía este movimiento, me parece bien, naturalmente, me parece que ellas tienen una serie de razones para hacerlo. Y yo creo que este oficio efectivamente tiene más riesgos que otros, pero no sé hasta qué punto son tanto más diferentes. Es decir, seguramente si las secretarias o las limpiadoras o las no sé, o las traductoras, etcétera, todas podríamos hablar de que hay un momento que te sientes humillada, que te sientes porque es verdad, es decir, porque hay, pero eso tiene que ver con el machismo que ha enterado siempre en una sociedad como la nuestra. Era el hombre el que tenía el poder, era el hombre el que te podía en su momento, yo soy más mayor que muchos de nosotros, que todos, ellos eran los que te podían dar la posibilidad de que tuvieras un pasaporte, de que te pudieras marchar de viaje, de que tuvieras una cuenta corriente, que bueno, no podías votar, etcétera. Quiero decir, está claro que hay toda una serie de actitudes que los hombres han aprovechado para sus fines, para sus fines que casi nunca eran los fines de la mujer que tenía enfrente. Pero eso yo creo que tiene que ver con la sociedad. Es decir, no podemos culpabilizar a un gremio. No, yo creo que no, yo creo que es injusto eso. Yo creo que hay una cosa de fondo, una base que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con la historia, con la manera en que se han realizado esas, bueno, esas leyes, esas posibilidades que hacían que la mujer fuera un ser aparte, y desde luego un ser menor, entre comillas. Por lo menos que no podía ir sola por la vida. Tenía que haber un hombre que marcara por dónde, ¿no? Y eso insisto, lo que viene de todo, de toda eso, una historia, una historia de la magia. Había que haber tenido muchísimos en estos últimos años, pero enorme, de tal manera que hace años, no nos lo podríamos imaginar, ¿no? O sea, que hemos dado unos pasos de gigante, ¿no? Y ahí está, es decir, como se decía, no, bueno, las mujeres, sí, sí, pero no tienen en fila, la fuerza, o los hombres no las van a respetar. yo recuerdo cuando Pilar miró, empezaba a hacer sus primeras películas, que era eso como de que, mmm, es una mujer, ya veremos y tal, bueno, o sea, es una mujer y tiene otra sensibilidad, o más que tú, tiene una forma de enfrentarse a la vida o de enfocar las historias de otro, desde otro punto de vista, y bueno, pues eso era parte, digamos, del momento que teníamos que vivir y seguir avanzando y seguir avanzando y eso, ahí está. No son buenos médicos, no son no sé qué, oiga, somos buenas doctoras y somos buenas de, bueno, de todo lo que podamos ser, ¿no? Pero, pero había, sí, una resistencia muy fuerte, ¿no? Que afortunadamente hemos sido, en fin, digamos, haciendo desaparecer hasta un punto, ¿eh? No más. Sí, oíendo. Hombre, que siga viendo, las cosas no se cambian en un día, pero de verdad que ha ido más rápido de lo que podíamos pensar, creo yo. Oye, ¿se oye bien esto? Sí, perfecto. ¿Sí? Ah, no, porque yo no me oigo. No, ¿se oye? ¿Se oye? Bueno, sí, son unas horas. Sí, no, no, es así. No sé, ¿está contestado esto? ¿Sí? No, porque he ido de un sitio al otro. Dime, No, ahora estoy aquí. Ahora estoy aquí. Hola. Yo quería hacer dos preguntas. Una relacionada con el tema de Willy Tolero, pero yendo un poco más allá. No es un caso excepcional, últimamente está habiendo varios casos de raperos, artistas. Tú tienes un granísimo recorrido y has tocado los temas de la libertad de expresión en tu profesión. ¿Tú crees que se está, que estamos más allá de casos individualizados y que se está haciendo una involución en los derechos, en los derechos democráticos con la libertad de expresión? Esa es una pregunta. Y la otra es respecto al tema de Luis Pascual. Tú firmaste un manifiesto respaldando al director de El Piura. Y quería saber tu buena noción de cómo ha acabado el final todo. ¿Qué es lo que piensas del final del episodio y de su dimisión? No sé si es el final. No lo sé. Pero en cualquier caso, yo he trabajado con Luis Pascual. Yo no considero para nada que Luis Pascual sea un torturador. No lo creo. Y yo entiendo que la persona que tenga otra experiencia lo pueda decir. Lo que pasa es que a mí, sinceramente, yo no quiero poner en cuestión para nada a la persona que está digamos que demostrando, queriendo demostrar o contando una situación o unas situaciones que a ella le parecían vejatorias, etc. A mí lo que me resulta extraño, lo digo con toda libertad, es que a ella tardó cuatro años en decidir que estaba siendo o sintiéndose maltratada. A mí me parece que que un director diga de repente ¡ay, qué horror! No es esto lo que quiero. Pues a mí me parece que está dentro de lo que es una expresión de a veces de impotencia. El director es alguien que está tratando de buscar cómo cómo darás, cómo encontrarás, cómo llegarás a dar todo lo que quiere en ese personaje. Y eso, bueno, pues tiene momentos graves, momentos más duros, momentos más digamos que más directos y mejores, o sea, y más de entendimiento, ¿no? Entendimiento entre las dos partes, me refiero. Pero es difícil de, yo no estaba allí, entonces es difícil de calibrar hasta qué punto no se confundió esa esa capacidad o incapacidad en un momento determinado de entendimiento entre unos y otros, ¿no? A mí me parece que eso es grave, es muy grave la situación en la que plantean las cosas, se plantea por parte de la actriz y de las gentes que la que la secundan, ¿no? Pero pero yo creo que hay hay un peligro, que las cosas se confundan, que las cosas se confundan y que algo que puede resultar molesto pero natural dentro de lo que es una una labor de trabajo de este tipo que es muy delicada, que tocas muchas fibras muy sensibles en unos y en otros, que eso es arte o no, pero en momentos es, a veces es imprescindible es decir, no sé si es imprescindible pero sucede sucede que alguien incluso yo como actriz ha habido momentos y le he dicho no te entiendo no sé lo que quieres decir al director o no sé cómo hacerlo no sé dame pautas dame cómo me haría yo entender y bueno yo creo que todo ese proceso es lo suficientemente complejo como para que uno pueda sentirse mal o maltratado o muy bien tratado depende del cliente más enfrente pero desde luego pero desde luego lo que no creo es que sea lo que creo es que es es difícil en definitiva en una situación así que no envido vuelvo a decir es difícil que uno pueda ponerse en un sitio digamos yo creo que en un sitio que vaya hacia un solo lado yo creo que hay que ver dentro de las dos partes que es lo que verdaderamente ha pasado es decir que 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 mal rollo se ha tenido que producir para que eso irele a este punto ¿no? pero en fin cosas de leves bueno eso había otra pregunta te decía si crees si crees que el episodio de Willy Toledo no es no es un caso aislado porque hay más si crees que hay alguna involución en general de los derechos democráticos bueno yo creo que hay una situación confusa por lo menos es decir que hay a ver yo creo que hay una si no un retroceso si una confusión enorme es decir los derechos como tales derechos no se respetan desde un punto de vista digamos ¿cuál es la palabra? estoy un poco dormida ¿eh? darme una darme una a ver no sé no sé no sé no se respetan totalmente eso es no se respetan absolutamente o sea hay como una esto de Willy Toledo por lo que yo sé ha sido una denuncia de los padres católicos o de las familias católicas que se sienten ofendidos pero si yo no creo en Dios porque no puedo decir me cago en Dios es una expresión ¿no? es decir es una expresión que también una casa de uno uno hace ¿no? es decir me cago en la hostia yo qué sé o sea hay una cosa que a lo mejor a ustedes los religiosos o los católicos les puede parecer una ofensa terrorífica ¿no? pero de la misma manera que estábamos hablando de que esto es una democracia quieran o no quieran ellos también digo los que se ofenden también tienen derecho a decir me ha ofendido lo que sí es espantoso es que eso implique que tengas que pasar por una cárcel o por una prisión eso es lo que es verdaderamente lamentable ¿no? ¿eh? yo creo que se ha entrado el sábado dígame si me oyes no me falta te oigo te oigo te oigo porque me estás muy buena ¿me ibas a ganar? sí te lo da es que tengo las cámaras no te lo da es que no te falta vale, vale no, que relacionado con el tema de las mujeres y el cine sí y que cada vez pues cada vez hay más directoras por ejemplo que antes había menos afortunadamente afortunadamente un tema del que se habla poco siempre hablamos de los sueldos de las actrices comparado con los actores siempre se habla de Estados Unidos yo no sé en España cómo es este tema me gustaría que ahora que estamos repasando ya si ha habido una evolución en este sentido y nos expliques particularmente tú sí, sí que lo ha habido sí, sí que lo ha habido y además es que a ver hace bastantes años lo que pensaban los productores era que eran los hombres los que mantenían las casas comillas enormes ¿no? y entonces ¿qué? ellos tenían que ganar más porque eran padre de familia ¿no? era el hombre el que llevaba el dinero a casa por lo tanto entonces la mujer se fue incorporando a ese mundo de trabajo y ahí ya encontrábamos una descompensación ¿no? o sea y ahora ahora son los dos los que llevan el dinero a casa pero a pesar de todo eso ha ido hemos ido ganando juntos ¿no? pero realmente siempre ha habido ese puntito ¿no? de detrimento digamos de los de los sueldos de las de las actrices o de los actores pero yo creo que eso afortunadamente va superándose ¿no? poco a poco va superándose ahora que tengo gente del cine aquí de las academias ¿pero esto tenéis estadísticas que sepamos exactamente cómo está? ¿de las mujeres? ah de los sueldos ¿de comparación de los sueldos? ah no sé pregunto no ha habido un estudio que ha hecho CIMA más que las academias desde la asociación de mujeres cineastas si han hecho algún estudio tanto de tantos porcientos de mujeres por ejemplo de directoras productoras guionistas como también el tema de ah sí perdón ah que no sé Tío no sí CIMA ha hecho algún estudio lo que pasa es que no te podría asegurar que estuvieran la diferencia de sueldos pero creo que sí creo que sí de todas formas esto puedes acceder fácilmente desde las academias no creo es que además las academias por menos en el caso de la academia bueno en la catalana igual tampoco los temas más laborales sindicales todo esto es un tema que procuramos no tocarlo porque en realidad la academia es una herramienta de promoción del cine así que lo tocamos lo tocan lo tocan pues mira el Conca que es el Consejo de la Cultura y de las Arts presentó a Madrid un documento importantísimo que ha sido aprobado por el Parlamento Español en el cual se hablaba en general de la indefensión en la que se encontraban los artistas la gente del cine es decir que del cine del teatro de la pintura de la danza en la cual es el único sector que no estaba tipificada la combinación los paros y cuando en toda Europa y en la comparativa europea estaban considerados trabajadores como cualquier otro entonces la Academia Catalana ha tenido un papel muy activo en estas reuniones porque sabemos y hemos vivido con la crisis los efectos de esta indefensión las familias que han tenido que ir a buscar comida a la crudo roja que venían a la academia a pedir ayudas y como no había nada oficial donde agarrarse entonces hemos sido muy activos en participar de este documento del Conca lo llevamos al Parlamento Español y ha sido admitido a trámite dentro de eso las mujeres porque el tema es las mujeres a ver yo como productora puedo decir yo creo que los sueldos van mucho en relación a los currículums y a las ganas o a la demanda que un puesto de trabajo que una persona que ocupa un puesto de trabajo tiene en relación al sector eso es en el momento de calcular los presupuestos os digo que es lo único que de verdad cuenta pues ahora hay una directora de fotografía que está subiendo muy rápido y cobre un sueldazo porque todo el mundo la quiere o sea que es verdad que ha existido discriminación por lo que decía Marisa y también es verdad que en estos momentos hay muchas mujeres que son las que llevan el sueldo a casa y que los hombres no hacen lo mismo pero yo creo que esta etapa es una etapa distinta lo que sí es verdad es que hay muchas muy pocas mujeres en el sector del cine por muchas cosas porque las universidades de cine tenemos 50% mujeres 50% hombres la maternidad es una incluso más la maternidad es una interrupción importante porque el cine todos sabemos lo que es te mandan o tienes que ir a rodar nueve semanas a la otra punta del mundo y dirigiendo ¿cómo vas a ir con un bebé? no, no es difícil claro yo he vivido el caso de los fallús que tiene que ir a rodar con un niño pequeño y con otro que digo por favor pobrecita que duro encima tienes que darle el pecho y esto complica la situación pero no es el único factor yo creo que lo que está pasando porque hay poco acceso de las mujeres al cine es básicamente porque era un oficio en toda la parte técnica muy ligada a la fuerza física tú no podías tener eléctricos mujeres y las cámaras pesaban horrores una barra y un operador de cámara un operador de cámara tenía que cargar las espaldas y encima tenía que hacer mucha gimnasia para aguantar ya no digamos bueno todo esto se ha agilizado muchísimo porque la tecnología ha mejorado y ahora las camaritas son pequeñas y son de vídeo esto es un punto a favor que por ejemplo en un tema de dirección de fotografía está propiciando que las mujeres entren a saco y luego hay las dinámicas enfermizas que arrastramos que estas sí hay que cambiarlas porque como se necesitan actrices y actores en este sentido estaba equilibrado pero las scripts también todas estas cosas es como las montadoras estas cosas de detalle de tal se atribuían falsamente a las mujeres porque pensaba que las hacían mejor tenían más manitas más finas entonces y sobre todo en el tema de los fijaros que hay muy pocos scripts hombres porque se fijan en el detalle de así este cojín estaba puesto en esta toma así y luego está puesto así se atribuía esto a las mujeres es falso o sea yo estoy por las cuotas pero estoy por las cuotas y lo defendemos muchísimo por las cuotas desde la igualdad de currículums es decir no hay que poner cuotas de mujeres porque son mujeres cuando hay mujeres y hombres que tienen un currículum exacto para compensar este déficit pues sí se da prioridad a las mujeres pero yo por ejemplo cuando llevaba mi hijo al colegio eran mujeres a mí me hubiera gustado muchísimo me hubiera un maestro parvulario hombre entonces yo había hecho una cuota masculina en este sentido creo que las cuotas son importantes y que tenemos que tenerlas muy en cuenta y yo las tengo en cuenta a partir cuando produzco a partir de la igualdad de oportunidades y porque también se está creando un movimiento y yo lo veo en la academia porque me vienen a hablar los hombres están ahora un poco asustados porque todos los papeles para las mujeres todos los roles importantes para las mujeres digo no hombre no estamos equilibrándolo pero con un poco de sentido común porque es verdad que con el mito ha aparecido ha emergido la profunda injusticia pero no vamos a hacer lo mismo que se hacía no pero de todas formas está bien que calma calma está bien que potenciemos la presencia de las mujeres porque sí que es verdad lo que has contado por ejemplo de la fuerza física pero en la parte más creativa guionistas directoras a mí me parece tremendamente injusto que haya un 14% de mujeres directoras ahora parece que están haciendo muchas nuevas directoras y espero que en los próximos años cambie este tanto estoy totalmente de acuerdo en lo de la igualdad de currículums pero es que además que estoy convencida de que simplemente aplicando cuotas no habría no habría injusticias digamos estoy segura de que hay mujeres con un currículum exactamente igual que los hombres y entonces realmente alguna cosa tendremos que hacer porque ya no es solo el mundo del cine el mundo del cine es solo como decía antes una punta de creer de lo que está pasando en toda la sociedad y en no sé la cantidad de veces que vemos fotografías el otro día había una fotografía del rey Felipe VI con los miembros del creo que del tribunal superior de justicia todo hombres todo no viene una mujer claro pues eso es una vergüenza y es una injusticia pues el otro 50% de la población todo esto se tiene que que luchar por compensarlo lo que pasa es que llevará años si no poco tengo que añadir me parece que está todo lo más claro y lo más nítido o sea que nada no pienso añadir nada no sé si hemos estado estupendas y lúcidas pero lo queríamos estar a ver a ver claro te lo agradezco vamos a ver 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 vamos a ver